El Evangelio Vida Vida, Vida eh, Vida El Evangelio Vida Vida, Vida, Vida El Evangelio Vida Saludación, revolucionario, iglesia de Cristo en contra del anticristo No resisto, lo que he visto, no me gustó, na-na-na-na-na Por lo que son y el crimen subiendo la droga Veniendo se están corrompiendo el pecado Ganando la carta, perdiendo los veo Corriendo, galago ardiendo ¿Qué estamos haciendo? El mundo se está destruyendo Y algunos cristianos virtuales pa' ponerle tan aplaudiendo Creyendo que todo está rompiendo Recuerda, Dios te está viendo Él quiere que vengas corriendo Para que su reno siga expandiendo Digo, claro, na-me, paro La revolución hoy yo declaro Cómo, Pablo, hoy disparo Sin temor en que se me aparo Ahí vino, sublarte, a sonarte Cambiarte, a ofrescarte, a buscarte No matarte, no tirarte, no usarte Pero no este es lo... No quiero más chambéa y jala No quiero más pichea y bala La palabra voy a anunciarla Su gloria voy a viralizarla No quiero más chambéa y jala No quiero pichea y bala La palabra voy a anunciarla Su gloria voy a viralizarla Viral, viral, viral Un evangelio viral 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 Yo le doy follow a Jesús, somos amigos Ni te imaginas lo que él ha hecho conmigo Él me invitó a su gracia y yo le di asistir Como no te queda gratis si se clica en compartir Porque tengo interés en que todos puedan seguirle Vengan cientos, vengan miles Anda buscando gente que quiera servirle No importa si en su pasado fueron pecadores miles Él te puede dar de lo que me ha dado No es por suerte como a los dados La mejor decisión que he dado Con su recuerdo yo le di aceptado Si ves una sola y si tú te sugerís Me lo agradecerás, vi llévate de mí Estamos viralizándonos mundialmente En el nombre del trino, Dios del pecado Seguimos extinguiéndonos y en su pueblo con gracias barciándonos Dile al que dudó, que no pudo con su mala vibra para no Hay que respetarnos, ande llegamos No es por ser ate el Dios del dominicano Hay que conocerle con lo que yo haga Vengo en su nombre gritando del medio de uno a todas las lalas Me quieren forzar sin poder sabiendo que si su poder no será ambiga Me ato lo que su voz diga Pa' que viejo no quiera borrar sus huellas con mi valenciana El mismo para aquel pueblo que anhelo y su reino No se desespere Por la maldad de este mundo Al colapso sin rumbo Pa' que su corazón no vituperes Vida, 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 Vida Gracias por ver el video